Uno de los temas que hemos desarrollado para este 2020 son las bienaventuranzas Nosotros hemos llamado las bienaventuranzas asignados a la felicidad Dios ha asignado a cada uno de sus hijos a la felicidad La felicidad no es una opción, es un destino Obviamente hay que diferenciar entre felicidad y alegría Basta con mirar cualquier personaje de la Biblia Que fue fiel a Dios Y descubrirás una felicidad que no siempre tuvo alegría Y el ejemplo más claro es el del Señor Jesús Alguien feliz en el propósito de Dios pero que tuvo también que llorar y sufrir Pero tú debes, lo primero que debes entender es que tú fuiste asignado por Dios a ser feliz Hay gente que cuando sufre dice frases como, bueno seguramente yo nací para esto O seguramente yo sufro acá pero en el cielo me dan un consuelo Y esas dos cosas que les acabo de decir pueden tener cierto grado de realidad Tal vez el background o de donde tú vienes te asignó para el sufrimiento O tal vez tus decisiones han arrojado sufrimiento a tu vida Y es cierto que si en la vida terrenal tenemos angustia en el cielo seremos recompensados Pero Dios necesita que tú cambies la forma de pensar respecto a la felicidad La felicidad es un destino que Dios te ha trazado Y si tú lo pierdes de foco entonces empezarás a buscar aquello que no solo no te da felicidad sino que te trae tristeza y angustia Una buena forma de examinar nuestras decisiones diarias en términos humanos Sería pensar cuánta felicidad arroja mi decisión Sabiendo diferenciar entre la alegría o la pasión que una decisión me puede dar Y como las decisiones que tomo pueden acercarme a la felicidad que no es otra cosa que cumplir la voluntad de Dios en mi vida Todos necesitamos conocer el modelo de Dios para nuestro caminar en la tierra Escúchame todos, absolutamente todos necesitamos conocer el modelo de Dios para cómo caminar en la tierra Les invito a que vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 6 Vamos a ir a Mateo capítulo 5 versículo 6 Mateo 5 versículo 6 Mateo 5 versículo 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Nuestro tema para hoy El tema de hoy con nuestras bienaventuranzas, nuestra asignación a la felicidad Es la felicidad de una vida justa A todos nos gusta la palabra justicia Pues hay una felicidad en una vida justa Todos vemos a Dios con el enfoque de un día poder vivir con Él en el cielo Y la mayoría de las religiones se enfocan en que el hombre pueda lograr ese objetivo Llegar al cielo y encontrarse con su creador Pero mientras el hombre está buscando cómo encontrar y vivir con Dios en el cielo El primer enfoque de Dios no es ese El primer enfoque de Dios es cómo vivir Él en la tierra en nosotros Dios quiere vivir en ti y en mí Dios quiere tener un espacio en esta tierra que está corrompida por el príncipe de este mundo Y entonces tenemos el Dios del cielo viviendo en un medio diferente al cielo Y para ese caminar en la tierra Jesús nos dio ese sermón del monte Las bienaventuranzas específicamente que nos dice cómo ser doblemente felices en la tierra Las bienaventuranzas no fueron dadas como una clave para ser salvo Ten cuidado con lo que te estoy diciendo que hay mucha gente que no entiende esto cristianamente La bienaventuranza no la dio Jesús para decirle hagan esto y se van a salvar Todos sabemos que la única forma de ser salvo es por la gracia de Dios a través de la sangre de Cristo El hombre puede hacer las mejores cosas en la tierra pero eso no le garantiza la entrada al cielo Ahora cuando tú recibes a Cristo en tu corazón Entonces hay unas obras que Dios preparó de antemano para que tú camines en ellas Y entonces no serás tú haciendo obras para llegar al cielo Sino tú obedeciendo a Dios para hacer las obras que el cielo preparó para ti Las bienaventuranzas entonces no fueron dadas para revelar las claves para entrar a la eternidad Y tengo otro principio que puede ser también conflictivo Las bienaventuranzas no fueron dadas como una clave para vivir bajo el régimen del reino de los cielos El reino de los cielos se vive no por hacer estas bienaventuranzas Sino que se vive estrictamente por un sometimiento absoluto al Espíritu Santo Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios entonces el reino ha venido a vosotros dijo Jesús Quien revela toda la verdad y quien revela el reino y a Jesús es el Espíritu Santo Para tú ser salvo necesitas aceptar a Cristo en tu corazón Aceptar al enviado del Padre es la única forma que te permite acceder a la eternidad Así que Jesús se presentó a sí mismo como el Hijo de Dios Y cuando quiso presentar el reino de los cielos Ya no habló de él Sino que habló en parábolas Y siempre en las parábolas comenzó diciendo el reino de los cielos es semejante a Entonces con las parábolas dio los códigos para vivir bajo el régimen del reino Entonces queda una pregunta si las bienaventuranzas no sirven para ser salvos ni para revelar el reino para que sirven Las bienaventuranzas son las claves para saber caminar en la tierra con felicidad Por eso dicen bienaventurados felices o doblemente felices o dichosos Si te falta felicidad mira las bienaventuranzas porque en algo de esto está fallando tu vida Una persona puede ser salva y vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo Pero escúcheme lo que le digo aunque tenga estas dos características Hay gente que siendo salva y teniendo al Espíritu Santo Viven vidas de desdicha constante y de falta de realización Ahora no sé si ustedes conocen gente que le pasa al revés Gente que no es cristiana Que no conoce la Biblia Por lo tanto no tienen al Espíritu Santo Pero son rectos en su vida y siguen estas normas A ellos no se las enseñó un pastor se las enseñó la mamá, el papá o la vida Y esas personas que no son salvas ni tienen al Espíritu Santo Son felices y sus hijos son felices Nosotros queremos meter todas las bendiciones en una sola bolsa La salvación Pero escúchame lo que yo te enseñaba y te lo repito hoy La salvación es lo más pequeño que el cielo nos da Y eso hoy tú no lo entiendes muy bien Pero cuando llegues allá Y veas lo que el Padre tiene preparado Entenderás que la salvación es el nivel más bajo en el cielo Porque hay gloria sobre gloria en la eternidad Así que con las bienaventuranzas Dios nos da la posibilidad de aprender a caminar No solo viviendo y sintiendo el Evangelio Estamos enchufados con eso, me están entendiendo perfectamente lo que hablamos No estoy diciendo que las bienaventuranzas no sean espirituales, son muy espirituales Pero las bienaventuranzas son como una recopilación Pero las bienaventuranzas son como una compilación, un extracto del libro de los proverbios Ahí te resume cómo ser feliz En esta tierra Allá, para ser feliz allá, necesitas estar en paz con Dios Y si estás en paz con Dios, deja que el Espíritu te llene y te revele todo lo que Dios tiene para ti Pero asegúrate de estar caminando en la tierra bajo los códigos de la felicidad que nos da la Biblia Yo he visto gente tan cristiana y tan llena del Espíritu Santo Y la primera impresión que das cuando los ves fuera del ambiente religioso Es la impresión de amargura Angustia Falta de realización Pero cómo si es una persona llena de Dios Tal vez a nadie le ha enseñado los códigos para caminar en la tierra Feliz y sonriente en la voluntad de Dios Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Pues ellos serán saciados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia El Espíritu Santo hoy nos enseñará qué tiene que ver el hambre El hambre y la sed de la justicia con una vida feliz ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia es una virtud que nos inclina a caminar en rectitud A ser imparciales según las normas que conocemos Cada que llegas a un lugar hay normas para ese lugar Y lo justo es cumplir esas normas El asunto es que la fuente esencial de todas las normas es Dios Hay normas que pueden ser reemplazadas por otras normas Pero no en el caso de Dios Cuando Dios dice está hablando la máxima autoridad La justicia humana busca darle a cada hombre lo que merece Más no la justicia de Dios Porque si Dios nos diese lo que merecemos Dice la Biblia seríamos consumidos igual que Sodoma y Gomorra Si Dios no nos da lo que merece como un acto de justicia Que es entonces la justicia de Dios La justicia de Dios es el don por medio del cual Dios le da al hombre exactamente lo que necesita Por eso por difícil o inentendible que sea lo que tú vives Si tú le has entregado tu vida a Dios No trates de decir que es injusto lo que te ocurre Porque aunque lo que tú vivas no sea justo de acuerdo a lo que tú mereces Es justo lo que tú necesitas para cumplir la voluntad de Dios No fue justo que Jesús muriera en la cruz Ese fue un acto de injusticia según las normas Pero eso que fue tan injusto Era justo lo que necesitaba Dios para salvarnos a todos nosotros Dale fuerte ese aplauso al Señor La justicia es rectitud Sin que necesariamente esa rectitud pierda la flexibilidad del corazón amoroso de Dios La justicia de Dios es misericordia Sin llegar a perder el sentido de ecuanimidad y sin legalizar el pecado Como lo sabemos La misericordia nos ha perdonado Pero eso que nosotros llamamos perdón Significó culpabilidad para Jesús Tu salvación no violentó la justicia de Dios Tu misericordia o tu perdón violentó la vida de Jesús en la tierra En el pasaje que acabamos de leer en Mateo Habla de la felicidad de quienes tienen hambre y sed de justicia Es decir, gente que tiene hambre y fe por lo justo Gente que tiene hambre y fe por las cosas honestas Diríamos una palabra para resumir eso que necesita aquel que es feliz en esta área Se llama, la palabra que lo define es integridad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de lo íntegro De lo recto De lo honesto De lo puro De lo que es justo De lo que es justo Hablemos un poquito de hambre y sed Dice hambre y sed, pero hambre y sed de qué Hambre y sed, cuánto han sentido alguna vez hambre y sed Bueno, pero hay de hambre a hambre y hay de sed a sed Una cosa es llevar cuatro días sin comer y otra cosa es sentir hambre porque no han servido la comida y llevo 15 minutos de retraso El hombre y la mujer de hoy incluyendo muchos cristianos Manifestamos el hambre y la sed por muchas cosas Mucha gente tiene hambre y sed de dinero Hay otros que en su mirada, en su forma de vestir demuestran tener hambre y sed de pasión Hay quienes en su mirada triste demuestran tener hambre y sed de un amor real A otros por la amargura de su rostro se les demuestra que tienen hambre y sed de paz Otros demuestran tener hambre y sed de éxito por su apariencia física Algunos por lo que colocan en las redes sociales se demuestran que tienen hambre y sed de fama Algunos por lo que muestran en las redes sociales muestran tener hambre y sed de fama Y algunos por su forma física de andar y comportarse demuestran que tienen hambre y sed de sexo Hay muchos tipos de hambre y sed Aquí la felicidad que nos anuncia Jesús es quien tiene hambre y sed de la justicia Y si hablamos de hambre y sed hay un hambre y sed que es de las que más corroe y daña al ser humano Hay hombres y mujeres que con sus palabras y su mirada Demuestran tener hambre y sed de venganza Solo es que escuchen el nombre de la persona indicada Y se les nota como hablan y se expresan Y el grave problema de la venganza es que se disfraza de justicia Pensamos que vengar es justicia Pero no es así ¿Qué quiere decir la Biblia con hambre y sed de justicia? En el pasaje no se refiere al dolor de los pobres y los oprimidos Dios no es indiferente a las injusticias sociales Pero allí no está hablando de eso Allí está hablando de otra faceta de las injusticias Es una justicia más grande que la que puede darle justicia a los hombres Es más grande que el derecho humano a la equidad El derecho que tienen los hombres a la verdad El derecho que tienen los hombres a la justicia social Aquí hay una justicia más grande que todas ellas Es la justicia que viene de Dios con su perfecta voluntad Podríamos decir que es hambre y sed de la verdad que es Cristo Es una sed y un hambre para que triunfe la voluntad de Dios Sobre cualquier voluntad humana o diabólica Todos tenemos cada uno Tiene el propio concepto de lo que es justo Entonces digo, para mí no es justo esto Para mí no es justo aquello En cambio esto otro para mí sí es justo A mí no me parece justo que un político robe A mí me parece justo que lo manden a la cárcel Bueno, hasta que el político es tu familiar O hasta que el político te va a dar un puestico Para un primo hermano de la mujer de no sé quién Eso es lo que la Biblia llama ser justo En su propia sabiduría o justicia Queremos que la justicia opere desde nuestra convicción No podemos hacernos sabios en nuestra propia justicia Es injusto que los niños sufran hambre y mueran de sed Pero qué injusto es que tú y yo no tengamos hambre y sed Para que se haga la justicia de Dios Hablemos un poquito del hambre y la sed ¿Cuánto han tenido un hambre real? Pero un hambre así, violenta No estoy hablando de la fatiga que no he llegado a comer ¿Cuánto han tenido un hambre así, brava? Que es que no hay comida en ese momento No hay cómo encontrarla, no hay dónde suplir Como diría el poeta El hambre despierta la fiera que hay dentro del hombre El hambre se siente aquí Aquí en la boquita del estómago, ¿cierto que sí? Enseguida le achicopala el rostro Y después le daña el genio Y si no se atiende Puede convertir al más manso en un violento Capaz de destruir lo que sea Jesús está hablando Bienaventurados los que tienen hambre y sed No habla de tener un deseo O de tener un antojo O tener una fatiga por la justicia Bienaventurados los que tienen el deseo de ser justos No es eso lo que Jesús está diciendo ¿Tú has sentido alguna vez el deseo de que se haga justicia sobre alguien? ¿Tú has sentido alguna vez el deseo de que se haga justicia sobre alguien? No es a eso a lo que se refiere Jesús Está hablando de hambre y sed Que te puede matar ¿Has tenido alguna vez antojos? ¿Cuántos han tenido antojos de comer algo? ¿Antojo no es hambre? La muestra de que antojo no es hambre Son la barriga de nosotros los viejos Jesús no dijo bienaventurados los que tienen el antojo de la justicia ¿Has sentido el antojo de que en algún caso particular se haga justicia sobre alguien? ¿Has sentido el antojo de que en algún caso particular se haga justicia sobre alguien? Ese es un buen sentir Pero no es a eso a lo que Jesús se refiere No es que viste un caso y te tocó y esa gente debería hacersele justicia O cuando ves a alguien en la calle necesitado y se te da el antojo de darle una ayuda No es de eso de lo que está hablando Jesús Está hablando de hambre y sed que te puede matar Ahora, ¿cuánto han tenido fatiga? ¿Cómo una fatiguita aquí, no? La fatiguita se siente a veces hasta estando lleno La fatiguita Y entonces si usted come y dice Me falta algo pero no sé qué es Quiero comer algo pero no sé qué es Pues Jesús no dijo bienaventurados los que tienen fatiga de justicia Como que me levanto un día y digo Yo quiero darle algo a un pobre Sí, porque veo a mis hijos como comen Y sé que a otros no tienen comida Y hoy quiero salir a darle a alguien Eso está bien, hay que hacerlo Pero no es a eso a lo que se refiere Jesús Él está hablando de hambre y sed de justicia Un deseo que no puedes suplir por la justicia Hay unos principios sobre el hambre y la sed que nos pueden ayudar a entender lo que quiso Jesús decir El primer principio es este, es sencillo El hambre y la sed de hoy No se sacia con el agua y el alimento de ayer Tengo un hambre tremendo Medite, concéntrese, acuérdese la chuleta que comió hace tres días ¿Sabe qué le da más hambre? No tengo una sed que no puedo ni pasar saliva Acuérdese de las cuatro Coca-Colas que tomó un día por allá que estamos de paseo Y al contrario, para eso es que le ponen a uno las Coca-Colas en el televisor para que le dé más sed acordándose Por eso Jesús dijo hambre y sed de justicia Porque no es feliz el que se acuerda que un día hizo una justicia Que un día le ayudó a un pobre Hace cuatro años regalé un vestido Yo hice una justicia hace tres meses No, no, así no opera lo que Dios quiere Hay gente que cuenta su pasado y dice Yo fui recto alguna vez Alguna vez dije la verdad y no mentí No, no, no La rectitud que genera felicidad Es la que se tiene siempre Cuando tú tienes hambre y sed Tienes que comer y beber es ya Cuando Jesús dijo hambre y sed de justicia Es no te ampares en lo que hiciste ayer Sino que asegúrate de hacerlo ahora Cuando nos dedicamos a recordar las justicias pasadas Es solo una demostración Que la felicidad y la bienaventuranza que tuvimos Ya se nos fue Entonces las personas que siempre están hablando De lo bueno que hicieron antes De lo justo que fueron en alguna situación Lo que en verdad nos están diciendo es Estoy recordando lo que fui porque ya no lo soy Es por eso que con la justicia hay que hacer Lo mismo que se hace con la comida Y con el agua que te tomas Si tú estás regularmente bien en tu cuerpo Cuando comes a donde te toca ir A donde te toca ir Pues le toca irse al baño hermano Al excusado le toca Haga lo mismo con su justicia Practique las ideas que se vayan Que ya son basura Ya no sirven Las justicias no son fotos para poner en un álbum Son vivencias del momento para alguien Que Dios quería bendecir a través de tu obediencia Ese es el primer principio del hambre y la sed Tú no puedes quitar el hambre y la sed Hoy con lo que comiste o bebiste ayer Y hay otro principio que es muy importante Del hambre y la sed Pregunto Cuando usted tiene hambre y sed ¿Se puede llenar con lo que otro come? Así me lo decía mi papá Todo el mundo puede comer Pero si yo no he comido El mundo no sirve para nada Nadie puede saciar el hambre con el estómago de otro Si así fuera yo le haría a otro comida por mí Para que engordara a él Y yo estuviera tranquilo Pero no, no es posible Tú comes para saciar tu propia hambre Es decir, tú necesitas aprender Que la justicia que Dios te está pidiendo Es la que opera en ti No sobre otros Nosotros somos capaces de tener hambre y sed de justicia Para nosotros Tenemos hambre para que nos pase lo que queremos que nos pase Pero estamos llenos cuando se trata de pensar en la justicia de otro Y queremos que toda la gente haga lo que es justo Es decir, todos queremos que otros sean honestos Pero por favor Quiero que tú seas honesto Pero mi deshonestidad La puedes llamar astucia por favor O malicia indígena Quiero que todos digan la verdad Pero que mis mentiras las pintemos de blanco Porque no lo estoy haciendo por maldad Y el fin justifica mis medios Estamos hablando de hambre y sed de justicia Tú no puedes calmar tu hambre con el estómago de otro El esposo quiere que su esposa le sea fiel Pero a él hay que entenderle Y hasta aplaudirle Que se la juegue a su mujer detrás de una bicicleta Eso es muy ocurrente ¿Te imaginas ser infiel detrás de una bicicleta? Es como medio imposible Pero es para que quede más gráfico Sí Que todos sean fieles Pero yo no perdono lo que me hicieron O yo les pido que ahora con el virus Todos respeten la fila Quédense a la fila por favor Pero déjenme entrar Que tengo un hermano en la iglesia de tercero Y él me va a dejar meter a mí But let me go in first Because my brother is waiting for me in front And he's going to let me in Clamamos por la justicia Que le dice a otro Paga lo que debes We cry out for that justice That says to others Pay what you owe Pero a mí tienen que entenderme Tengo otras prioridades en mis finanzas Oh yo les predico en el nombre de Jesús Que perdonen a todos los hombres Pero yo no lo perdono nunca Como a la cucaracha Lo piso, lo refriego y lo destruyo But I will never forget What that person did I will treat it as a cockroach Porque el que me la hace Me la paga Because if he was done to me He must pay for it Y pido a todos Que lleguemos a tiempo And I ask everyone To arrive on time Pero a mí que me entiendan Que el tráfico No me permitió llegar But to me Please forgive me Because the traffic was horrible Hay que preguntarle A los que llegan temprano Por qué calles se vienen We have to ask Those that arrive early What street They take to get to church Tú no puedes cambiar A calmar el hambre Y la sed tuya Con el estómago de otro Es decir La felicidad Que está hablando Jesús No es la felicidad De meramente decir Que es justo Ni de convertirme En el juez En el referee De la justicia de otros Para eso En ese mismo sermón Don Jesús Nos dejó La regla de oro Mateo 7.12 Así que todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque esto es La ley Y los profetas Esta es la regla Esta es la regla de oro Que todos respeten Mis derechos Pero que nadie Me exija Mis deberes Es el que tiene Hambre y sed Por otro Es decir Tú come con mi hambre Es decir No, no Espérate un momentico Operas al revés Tienes que comer tú Para calmar tu hambre Antes de predicar Los deberes de otro Ocúpate de los deberes tuyos Y antes de defender Tus derechos Defiende los derechos Del otro Que todos cumplan Con sus deberes Que todos cumplan Los deberes Pero que nadie Me viole mis derechos Y con deberes Y derechos Operamos siempre A favor de nosotros Ese no es el hambre Y sed de justicia De que Jesús Está hablando Voy a darles ejemplos Más cotidianos Yo no quiero Que nadie Me mire Mi mujer Pero cuando pasa La mujer de otro La escanea Ese no es el hambre Y sed de justicia Es que antes De tú Ocuparte De que nadie Te mire la tuya Tú tienes hambre Y sed Para tú No mirarla De otro ¿Qué pasa? Están tan serios hoy Un aplauso Señor Jesús Me estamos aprendiendo Que nadie me mienta No me gusta Que me mientan No me gusta Ah pero que nadie Me diga mentiroso Pero cuando me toca Mentir Lo hago Y el Señor Me entiende Porque es una mentirita Pequeña Le decimos a nuestros hijos Que no se mientan Porque eso es del diablo Pero una mentira Pero una mentira Nos ha solucionado Cantidad de problemas Tontos Y traicionamos a Dios Por una pequeña mentira Yo no dejo que nadie Me grite Nadie me grite Pero usted a mí No me va a faltar el respeto Porque nos gusta Todo a favor nuestro Generalmente El que más demanda Respeto Es el más irrespetuoso Con los demás No nos gusta Que nadie Se pase Ese semáforo En rojo Este loco A que hora Nos produce un accidente Y me mata mi familia Oh no Pero cuando yo necesito Pasarlo Voy a ir a fan Para el culto Y me da pena Llegar tarde Escuche esto Esto es más gráfico Todavía Lo voy a poner más gráfico Para que entiendan Lo que Jesús Nos quiso enseñar Yo le pido a Dios Que mi hijo varón No se deje dominar De su mujer Sea un varón Y póngale en cintura Para que aprenda Pero mi hija mujer Yo no quiero que sea sirvienta De ese tontarrón Todo por donde nos gusta Le pregunta Una mujer a otra ¿Cómo te fue? ¿Tu hija al fin Cómo se casó? ¿Cómo se casó? ¿Quién se casó? ¿Quién se casó? ¿Quién se casó? ¿Quién se casó? Mi hija se casó Con un príncipe Dios es muy bueno Con ella No la deja cocinar No la deja lavar La lleva tres veces al año A pasear al Caribe Le compra todos los deseos La tiende Le hace de todo Ese hombre es una joya Ay, gloria a Dios Por tu hija Que quedó tan bien casada Oh, glory be to God For your daughter That she married a good man Ve, y tu hijo Ataulfo ¿Cómo le fue a él Con el matrimonio? Hey, and by the way How is your son's marriage? How's he doing? No, a ese sí le fue Malísimo No, that poor man Is having a horrible time Se casó con una diabla Que lo ponía a cocinar A lavar ropa A trabajar para él A que la tiene que llevar A vacaciones Le tiene que comprar Taje de crédito He married a witch He has to cook for her Clean for her Take her to vacation Buy whatever she pleases Ese no es el modelo de Dios That is not God's motto Yo no quiero que mi mujer Me maneje a mí I don't want my wife To tell me what to do Pero que mi yerno No moleste mi hija Que mi yerno No moleste mi hija But I want to make sure My son-in-law Will never bother my daughter Que mi marido No me pisotee Dice la mujer That my husband Does not step over me Pero que mi nuera No someta a mi muchacho But let me make sure My daughter-in-law Will not try to Get her husband Or my son To do whatever she wants Porque la justicia Es muy bella Because righteousness Is beautiful Pero la vemos más bella Cuando es a favor nuestro But we see it even better When it's in our favor Y la vemos fea Cuando opera en favor de otro And we see it Disgusting or ugly When it operates In favor of somebody else Felices Los que tienen Hambre y sed De justicia No es quien opina Que la justicia Me sirve a mi ahora Sino de quien dice Yo tengo hambre De la justicia Me vaya bien O me vaya mal Con ella Quiero darle Algunas características De la gente Que logra Hambre y sed De justicia ¿Cuántos quieren Examinarse Para ver si tienen Hambre y sed De justicia real? Ahora cáliz Tranquilo Que ahí sale Desaprobado Dios lo va a ayudar ¿Cuántos de ustedes Quieren examinarse Tus herpes Y ver Cuántos están Estando en términos De justicia Primero Quien tiene Hambre y sed De justicia Reconoce a Dios Como máxima Fuente De justicia Es lo primero Que debe ocurrir En tu corazón Saber que la justicia Que deseas Y que anhelas No es la tuya Sino la de Dios Segundo Quien tiene Hambre y sed De justicia Se mira a sí mismo Antes de mirar A otros Se ponen Los zapatos De otro Y analiza Cómo operaría Esa justicia Contra uno mismo Antes que opere Contra el que Estamos juzgando Tercero Quien tiene Hambre y sed De justicia No defiende Sus conceptos Sino los conceptos De la justicia Es que yo creo Para mí No, no, no No es para ti Es para lo que es justo Tú no eres el Dios De la Tierra Pero es apenas polvo Que tiene aliento De vida Hay que preguntarle A Dios ¿Qué es lo justo? Cuando tengas Hambre y sed Por lo de Él Estarás en esa felicidad Dice Dios Cuarto principio Quien tiene Hambre y sed De justicia Acepta sus injusticias Y recibe La justicia De Dios En Jesús Nadie puede ser feliz Hasta que no Acepta sus injusticias Y va a la cruz Para recibir La sanidad De Dios Las injusticias Producen actos injustos Pero hay una acción De la injusticia Que es muy dañina Para el ser humano Y es que genera Culpabilidad Por eso Cuando aceptas Tus injusticias Has dado un paso Grandioso Para la felicidad Muchas de tus amarguras No es por las injusticias Que has vivido Muchas de tus angustias Y amarguras Es por las injusticias Que estás defendiendo Número cinco Quien tiene hambre Y sed de justicia Busca desesperadamente Al Dios De toda justicia Quiero saber Tu concepto Sobre este caso Quiero saber Que siente Tu corazón Señor Sobre esta circunstancia Y entonces Desesperadamente Quiere oír La voz de Dios Para eso Y la felicidad Vendrá Cuando conozca La voluntad De Dios Sobre uno U otro Asunto Número seis Quien tiene hambre Y sed de justicia No se goza De la injusticia Más se goza De la verdad Le pregunto ¿Le ha pasado A usted alguna vez Que Le pasa algo A alguien malo Se lo tenía merecido Algunos dicen Yo no me alegro Pero siento una cosita Y un frescorcito Adentro Ese frescorcito Te está robando La felicidad Tú te debes gozar De la verdad No de las injusticias No que le robó Pero le robó A un rico Me gusta Se la hizo al marido Muy bueno Ya ese tipo De la había hecho Veinte mil veces A ella Robaron al jefe ¿Quién lo manda A ser tacaño Cuando nosotros Cuando nosotros No pagarnos bien Eso es muestra De una infelicidad Crónica Porque quien es feliz Con el hambre Y sed de justicia Anhela lo bueno Se goza De la justicia Pero no siente Felicidad Sobre el dolor De otro Y número siete Quien tiene hambre Y sed de justicia Antes de pedir justicia La práctica Nos gusta pedir Que nos respeten Nos gusta nuestra justicia Mire nos gusta Ayer nos pasó algo Estábamos en el Evangelio Cambio Un hermoso día Tuvimos en el Evangelio Cambio ayer Y nunca falta La persona que viene Y dice Bájenle a eso Quítenlo Hagan lo que sea Alguien aparece siempre En este caso Apareció un hombre De edad Canadiense Y él me dijo Mire Yo no estoy en contra De lo que ustedes Están haciendo Pero yo vivo allí En uno de los pisos Del edificio de acá Y es demasiado fuerte Bueno A mí no me gusta Que un vecino No me haga bulla No puedo yo decirle Dios que al Señor Nadie lo va a callar No, si yo no quiero Que me la hagan A mí no me gusta Que me pongan Carros a todo volumen No espere No espere Que hasta el corazón Me lo agita Suave Fue tan fácil Decirle Por supuesto Señor No se preocupe Le vamos a bajar Don't worry We're going to lower The volume And we're going to be In peace Encontramos otra forma Que fue en vez de bajarle Voltear los speakers Para otro lado Para que pegara más duro Para otro lado Y no le cayera El viejito Pero había que respetarle El derecho a él Como queremos Que nos respeten El nuestro Yo tengo derecho A predicar a Cristo El viejito También tiene derecho A que lo dejen dormir ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros Parados en la palabra Queremos pisotear A medio mundo Hambre y sed de justicia No es hambre y sed De hacer lo que yo quiero Me gusta O creo que está bien ¿Qué tiene que hacer Lo que yo creo Es correcto para mí O lo que es más beneficio ¿Qué tiene que ver La justicia Con la felicidad En el corazón del hombre? La felicidad Siempre estará ligada A la justicia Porque toda injusticia Te da dolor ¿Cierto que sí? Pero como Jesús Está hablando De cómo caminar En la tierra Siendo felices Todas las injusticias Que tú hagas hoy Te robarán la felicidad Si no hoy Mañana O hasta en la eternidad ¿Cuántas veces Somos injustos Por mantener la alegría? Creemos que por mantenernos Bien en el momento Podemos pisotear Los códigos de la justicia Pero esa semilla De injusticia Tarde que temprano Te dará fruto Y te robará la alegría Como hijos de Dios Tú y yo Fuimos asignados A la felicidad Y un elemento vital Para la felicidad Es una vida justa Una de los códigos De la felicidad Es tener justicia A mi favor Pero Dios Quiere enseñarnos Un paso más allá Feliz en los que tienen Hambre y sed Por la justicia Para que la justicia Triunfe Aunque esa justicia Me esté golpeando a mí Dedito así Usted dirá Pastor Eso es como difícil Le voy a demostrar Que no es algo espiritual Es algo de cultura Yo he visto gente Canadiense Que el policía Para y les pone El tiquete Y cuando les Entrega el tiquete Le dice Thank you very much O sea Le está diciendo Gracias porque Le puso un tiquete Esa es una actitud De justicia Porque la clave No es no pagar Ni que mi bolsillo No se vea tocado Es hambre y sed Por lo que es justo Y yo no sé Si usted lo ha sentido Pocas veces Me ha parado la policía Pero hace algunos años Me paró un policía Allí por un camión Que se me metió Y me pararon Para robar el tiquete El policía me preguntó Que si el camión Venía conmigo Porque fue por el camión Que yo me metí Y le dije No, no El camión no me metí Conmigo Yo vengo solo Ustedes vieran La cara del policía Cuando yo le dije Yo tuve la culpa Me atravesé Me atravesé en amarillo Y no vi el semáforo Porque yo tuve la culpa El policía Se quedó como Sin saber que así Pero usted supiera La alegría Que yo sentí adentro Me sentí tan feliz Y tan cristiano De saber que un tiquete No me roba La felicidad Que Dios me ha dado Aunque después Cuando fui a la corte Casi que me pagan Fue con Claudita Y el juez dijo Le voy a poner Solo 50 dólares ¿Cómo los quiere pagar? ¿En cuántas cuotas? Y me dijo ¿Cuántos hijos Tiene usted? ¿Esto le va a afectar Su presupuesto? No, no Yo lo pago ahora mismo Me siento digno De pagarlo Estoy muy agradecido Con la justicia ¿Qué tal Que un loco Descuidado Ante un camión Me pise un hijo? Son felices Los que desde el fondo De su alma Y de una manera Desesperada Anhelan y se gozan De lo puro De lo recto De lo justo De lo íntegro Necesitamos Levantar una generación Que ame Y desee Con pasión Lo íntegro Y puro Echemos fuera Ese demonio De malicia indígena Let's kick Our lives That demon Of being Smart The latin smart Diría yo More like The latin way Dejemos a un lado Todas esas formas De ganar Traicionando Los principios Que tengamos Tanto hambre Por lo justo Que no nos importe Perder Haciendo lo que es justo Esa es una felicidad Duradera Para caminar En la tierra Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed De justicia Porque ellos Serán saciados Dios va a saciar A todo el que tiene Hambre y sed De justicia Primero lo va a saciar Porque no permitirá Que la injusticia Lo pisotee Y segundo Porque la justicia Con que Él desea No podrá ser Violentada Ni siquiera A costa de sí mismo Y segundo Porque esa justicia Que esa persona De desear Nunca serán Violadas Incluso Si no es Beneficial Cuanto desean Decirle hoy Señor Yo deseo Caminar esta Senda de excelencia Yo sé que este Tipo de mensajes A muchos No les gusta mucho Quieren una cosa De más acción Pero casi siempre Lo que más nos gusta Es lo que más daño Nos hace Por eso Dios Hoy quiere trabajar En tu alma Tenemos que ser Una generación De cristianos Felices No de evangélicos Alegres Si tú dejas Que este principio Opere en tu corazón Tendrás un seguro Contra la amargura Aún en medio De las injusticias Hay quienes hacen Lo que más les conviene Y destruyen A los que les rodean Hay quienes hacen Lo que es bueno Porque les conviene A ellos Pero hay quienes Hacemos Lo que Dios dice Sin importar Los resultados Que traiga Sobre nuestras vidas Eso genera Una felicidad Especial Y maravillosa La felicidad De saber Que si yo soy Fiel a Dios Él responde Colócate de pie Quiero orar por ti Cierra tus ojos Padre yo te doy gracias Oh yo te bendigo En este día Tú estás levantando Una nueva generación No es una nueva iglesia Ni un nuevo culto Es un nuevo linaje Para ti Hombres y mujeres Instruidos por los principios De Cristo el Señor Oh tú nos has asignado La felicidad Como parte del regalo Para nosotros Y nuestras generaciones Oh gracias Padre Porque tú nos quieres Ver felices Y nos estás dando Las claves Para caminar En la tierra Con la felicidad A nuestro lado Padre quita toda hambre Y sed de injusticia Que tengamos Padre Quita toda hambre Y sed de venganza Quita toda hambre Y sed De protección propia Y danos hambre Y sed por tu justicia Padre Por hacer justo Lo que tú determinas En el nombre de Jesús Madúranos Padre Madúranos en nuestro corazón Haznos hombres y mujeres Formados por ti Transformados por tu palabra En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Abresen Andro Amén Y Amén Señor